A la orina grande celebrará este domingo el Día Internacional de la Infancia con el Príncipe Pablito... ...una función infantil en la que los más pequeños tendrán diversión y muchas sorpresas... ...las entradas siguen a la venta. El pasado lunes, la Biblioteca Municipal acogió el segundo de los cuatro talleres dirigidos a padres... ...que el Área de Educación ha programado para el mes de noviembre. En esta ocasión, la sesión llevó por título Escuela de Comunicación. La Asociación Almer ha convocado la quinta edición de su cena benéfica. Será el 3 de diciembre en Almacenes las Ruedas y tendrá un coste de 12 euros. Habrá música en vivo y sorteo de regalos. El sábado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará sus cultos en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Lo harán con una misa en San Sebastián a las 7 de la tarde... ...y un concierto en el Teatro Municipal a las 9 menos cuarto, que se marca dentro del Otoño Cultural. Ya está abierto el plazo de matriculación para el segundo trimestre del Taller de Canto... ...que imparte el Área de Educación en la Escuela Municipal de Música. Actualmente se está desarrollando el primero, con una muy buena acogida por parte de los alumnos. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de la Orin Televisión. Hoy es miércoles, día 16 de noviembre, y comenzamos contándoles que a la Orina Grande... ...celebrará este domingo el Día Internacional de la Infancia... ...y será colabora de teatro El Príncipe Pablito de la Carpa de Teatro. Un espectáculo que será un derroche de imaginación... ...y que provocará muchas risas entre toda la familia. Las entradas se pueden comprar en la Biblioteca Municipal... ...y el mismo domingo en el Teatro Antonio Gala. Teatro para toda la familia este domingo, 20 de noviembre... ...con motivos del Día Universal del Niño. Un comienzo cultural dirigido a los más pequeños... ...y muy apropiado para la andadura de Alaurín el Grande... ...como ciudad amiga de la infancia. La conmemoración de esta efeméride tendrá lugar en la localidad... ...con la representación de la obra que comenzará en el Teatro Antonio Gala... ...a las 12 del mediodía. Con un acto muy especial, en el que empezaremos con una obra de teatro... ...El Príncipe Pablito, que nos presenta la compañía La Carpa... ...una compañía que tiene una dilatada experiencia... ...en obras sobre todo dedicadas al público más infantil. Esta obra será la antesala de un acto simbólico... ...en el que se presentará la distinción recibida por el Ayuntamiento... ...esta misma semana, en reconocimiento por todo el trabajo... ...que lleva a cabo en beneficio de la infancia. Al finalizar esta obra de teatro, pues haremos un acto... ...allí en la entrada del teatro, con una suelta de globos... ...que se entregarán a todos los niños... ...unas chapitas conmemorativas también del Día Internacional de la Infancia... ...y se hará la presentación de este reconocimiento... ...junto con el Consejo Municipal de la Infancia y de la Juventud... ...se hará una presentación oficial del título... ...que recibió nuestra alcaldesa en el día de ayer... ...en la ciudad de Santander. Se trata además de una iniciativa enmarcada dentro de la programación... ...del Otoño Cultural del Ayuntamiento... ...desde donde se invita a asistir a estas actividades. Esperamos, bueno, pues que participen todos los niños del municipio... ...que se acerquen por aquí con sus familias... ...será un acto muy emotivo... ...y en el que, bueno, pues hemos organizado con toda la ilusión... ...para celebrar esta importante efeméride, como digo... ...el Día 20 de Noviembre, Día Internacional de la Infancia". Las entradas se pueden adquirir a un precio de 3 euros... ...en la Biblioteca Municipal... ...hasta el viernes en horario de mañana y tarde... ...y si quedan entradas, el mismo domingo en el teatro... ...antes de la función. Pues anímense y compren la entrada para el Príncipe Pablito... ...que tendrá lugar, este domingo a las 12... ...en el Teatro Antonio Gala. Nosotros ahora cambiamos de asunto y les contamos... ...que el pasado lunes, se celebró en la Biblioteca Municipal... ...el segundo de los cuatro talleres dirigidos a los padres... ...que pone en marcha el área de educación. Se prolongarán durante todo el mes de noviembre... ...este en concreto se llamaba Escuela de Comunicación. La Escuela de Padres, que se celebra a lo largo de todo este mes de noviembre... ...en la Biblioteca Municipal, celebró el pasado lunes su segunda sesión. Con el título Escuela de Comunicación, se desarrolló un taller... ...en el que los inscritos aprendieron fórmulas... ...para solucionar los conflictos entre padres e hijos... ...y dentro de la misma pareja, de la mejor manera posible. Se van a hacer ejercicio y sobre todo que sea muy dinámico... ...que sea muy participativo, que los padres y las madres consulten... ...y además ellos mismos den soluciones a sus conflictos... ...cómo lo solucionarían, cómo lo solucionan... ...cuál sería la manera más apropiada... ...cuál sería la manera que más resultados podía tener. Un taller dirigido a padres y madres... ...y en el que a través de diferentes dinámicas individuales... ...y en grupo, persiguen un objetivo muy claro. Para que las personas que estén en conflicto... ...separen, piensen y busquen soluciones... ...pero soluciones que sean, soluciones que solucionen... ...no soluciones que empeoren. Estos talleres continúan los dos próximos lunes... ...21 y 28 de noviembre, a partir de las seis y media de la tarde. Los interesados en participar pueden informarse... ...en la Casa de la Cultura o en el teléfono 952-49-02-39. Y el próximo día 3 de diciembre, la Asociación Almer... ...convoca una cena benéfica con el fin de recordar fondos... ...para continuar con su actividad en favor de nuestros mayores. Se celebrará la tasca y el precio por persona es de 12 euros. La Asociación Almer convoca para el próximo día 3 de diciembre... ...una cena benéfica con la que pretenden obtener beneficios económicos... ...para seguir realizando su labor social. Que es para recaudar fondos para lo que es la Asociación... ...donde vamos a pasar un rato agradable con todas las personas... ...que quieran asistir a la cena. Vamos a contar con la actuación de Alifara... ...que nos vamos a empezar a Navidad con ellos... ...igual que otros años anteriores. La cena será en almacenes, las ruedas y contará con un sorteo... ...y diversos regalos, gentileza de colaboradores... ...la entrada tiene un precio de 12 euros... ...y se puede adquirir en varios comercios de la localidad. La venta de entrada la tenemos en Confecciones Pepe Bravo... ...almacenes La Rueda, Pepe Gin en Plaza Baja... ...en Gimnasio Muévete, los familiares... ...y aquí en la propia asociación... ...y si quedan algunas que esperemos que no... ...pues se venderán en la puerta. Un evento que tiene unos 5 años de antigüedad... ...y que pueden apuntar en su agenda... ...ya que además de pasar una agradable velada... ...colaborarán con una causa benéfica. Y vamos con otra actividad... ...en la que pueden colaborar todas las personas que lo deseen... ...y es que este domingo... ...se ha organizado la primera jornada de Confección Ambiental... ...con el objetivo de ayudar al cuidado y mantenimiento de la sierra. Con el objetivo de mantener el entorno de la sierra limpio y cuidado... ...desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una iniciativa... ...con la que se pretende concienciar sobre la importancia... ...de conservar el medio ambiente... ...y es que este domingo 20 de noviembre... ...tendrá lugar una jornada para recoger residuos... ...por distintos puntos de este paraje natural. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal... ...donde los participantes serán divididos en varios grupos... ...y serán provistos de materiales para la actividad. No es necesaria inscripción previa. La finalización está prevista en torno a las 12 y media del mediodía... ...en la zona de Los Viveros... ...donde se ofrecerá un habituallamiento a los participantes... ...en esta jornada ecológica. Se trata de una actividad promovida desde el área de medio ambiente... ...con la colaboración de la Concejalía de Deporte... ...el Guardamontes... ...y distintos clubes y asociaciones de la localidad. Pues desde aquí les animamos a que acudan a esta cita... ...este próximo domingo. Ahora nosotros nos vamos a la publicidad... ...y a nuestro regreso les hablaremos del concierto de Santa Cecilia... ...de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...la apertura del plazo de matriculación del taller de canto... ...y también les ofreceremos un adelanto... ...del programa del tercer tiempo de esta noche. Pues de vuelta de la publicidad les contamos que este sábado... ...la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...celebrará la festividad de Santa Cecilia... ...con una misa en San Sebastián... ...y también un concierto que se llevará a cabo... ...en el Teatro Municipal Antonio Gala... ...y que se marca dentro de las actividades del otoño cultural. Un año más la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...celebrará la festividad de Santa Cecilia... ...los hermanos de abajo comenzarán... ...con la celebración de una misa en San Sebastián... ...a las 7, en honor a la patrona de la música... ...durante la que intervendrá... ...el coro de la hermandad será este sábado. Al finalizar se desarrollará un concierto... ...en el Teatro Municipal Antonio Gala... ...actividad que se marca dentro del otoño cultural de la localidad. Con motivo del cuarto centenario... ...de la muerte de Miguel de Cervantes... ...el concierto este año va a estar dedicado... ...especialmente a su inmortal obra El Quijote... ...y será íntegramente sobre esta temática... ...y creo que sin duda la banda sinfónica... ...está realizando un gran trabajo... ...dirigida por su director... ...por el maestro don Francisco Aguilar Lima... ...y sin duda nos va a sorprender a todos. Un concierto al que desde la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...invitan a todos los alaurinos en general... ...a acudir para disfrutar de un rato agradable. Desde aquí invito a todos los hermanos y hermanas de Jesús... ...y por supuesto a todo el pueblo de Alaurín el Grande... ...a que acudan al 9 menos cuarto... ...este sábado al Teatro Municipal Antonio Gala... ...para disfrutar de nuestro tradicional concierto de Santa Cecilia... ...y yo creo que sin duda disfrutarán de un espectáculo... ...de una gran calidad. Así que ya lo saben tienen una cita el sábado a las 7 de la tarde en San Sebastián... ...con la misa en honor a Santa Cecilia... ...y posterior concierto a las 9 menos cuarto... ...en el Teatro Municipal Antonio Gala. Y de la música a los deportes... ...esta noche podrán ver el tercer tiempo... ...debido a que ayer se emitió la Gala Municipal del Deporte... ...y precisamente este importante acto... ...ocupará gran parte del programa... ...aunque también habrá espacio como siempre... ...para conocer los resultados de nuestros equipos. Esta noche podrán ver en el tercer tiempo... ...un amplio reportaje de la Gala Municipal del Deporte... ...en la que como cada año... ...se reconoce el esfuerzo de los mejores deportistas... ...equipos y entrenadores de la temporada... ...entre otros reconocimientos... ...también se dieron muchos premios especiales... ...y entre ellos el que recibió el programa el tercer tiempo... ...por su promoción del deporte local. Y además de repasar este acto, como siempre... ...resumiremos los resultados de la jornada... ...como la victoria del Club Baloncesto a la Orina Grande... ...al ganar al hasta el sábado... ...equipo invicto de San Pedro... ...o la derrota del Club Deportivo Laurino... ...resultado que le ha costado el puesto a Fernando Aporto... ...ya lo saben... ...todo el deporte local... ...esta noche a partir de las 10 en el tercer tiempo. Pues no se lo pierdan, podrán ver el tercer tiempo... ...tras este informativo a partir de las 10 de la noche... ...vamos ahora con formación... ...y es que ya está abierto el plazo de matriculaciones... ...para el segundo trimestre... ...del taller de canto que promueve el área de educación... ...y las clases comenzarán después de la Navidad... ...en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música... ...dependiente del área de educación del Ayuntamiento... ...abre el plazo de matriculaciones... ...para el segundo trimestre... ...del taller de canto que comenzará después de Navidad... ...se trata de un curso invertido... ...por la profesora Carmen Rosa Bravo... ...con el que los usuarios... ...aprenderán distintas técnicas... ...para controlar la respiración y educar la voz. Principalmente lo que tratamos es el tema de la técnica... ...y después lo aplicamos al tipo de canto... ...que cada alumno quiera desarrollar. Un taller en el que no es necesario... ...tener conocimientos previos... ...y en el que se pone en valor... ...la importancia de modular la voz de forma correcta... ...para lograr un buen resultado en el canto. La importancia es de formar tanto a alumnos de baja edad... ...como de más mayores... ...la salud vocal... ...y el hecho de poder aprender a utilizar tu cuerpo... ...para cantar de forma correcta. Ya se han apuntado interesados de todas las edades... ...tanto adultos como niños... ...a partir de los cinco años de edad... ...que lo hacen por distintos motivos. Porque en el futuro me gustaría ser cantante... ...me apasiona la música y también me gusta la guitarra... ...porque cuando yo no estaba apuntada... ...no cantaba bien las canciones... ...porque me faltaba aire. Las personas interesadas en formar parte de este taller... ...pueden informarse o matricularse... ...desde ya en la Casa de la Cultura. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo para mañana en Alaurín el Grande... ...será de cielos poco nubosos o despejados... ...temperaturas con pocos cambios... ...que se mantendrán entre los 10 y los 18 grados... ...vientos flojos variables... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y tras ver la información del tiempo les recordamos... ...que pueden mandarnos fotos de paisajes de la localidad... ...para que nuestros espectadores vean la belleza de Alaurín el Grande. Para ello pueden enviarnos un WhatsApp al teléfono 678-59-79-94... ...para que todos disfruten de fotos como estas. Y ahora vamos a recordar las noticias más destacadas del día... ...resumidas en titulares. Alaurín el Grande celebrará este domingo... ...el Día Internacional de la Infancia con el Príncipe Pablito... ...una función infantil en la que los más pequeños tendrán diversión... ...y muchas sorpresas... ...las entradas siguen a la venta. El pasado lunes, la Biblioteca Municipal acogió el segundo... ...de los cuatro talleres dirigidos a padres... ...que el Área de Educación ha programado para el mes de noviembre... ...en esta ocasión, la sesión llevó por título Escuela de Comunicación. La Asociación Almer ha convocado la quinta edición de su cena benéfica... ...será el 3 de diciembre en Almacén en las Ruedas... ...y tendrá un coste de 12 euros, habrá música en vivo y sorteo de regalos. El sábado la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...celebrará sus cultos en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Lo harán con una misa en San Sebastián a las 7 de la tarde... ...y un concierto en el Teatro Municipal a las 9 menos cuarto... ...que se marca dentro del Otoño Cultural. Ya está abierto el plazo de matriculación... ...para el segundo trimestre del taller de canto... ...que imparte el Área de Educación en la Escuela Municipal de Música. Actualmente se está desarrollando el primero... ...con una muy buena acogida por parte de los alumnos. Pues hemos llegado ya al final de este informativo... ...y les vamos a dejar con las mejores imágenes de la Superluna... ...la mayor y más brillante desde el año 1948... ...y que no se volverá a repetir hasta el año 2034... ...y que así se veía desde Laurín el Grande. Ya a partir de las 10 de la noche podrán ver el resumen del deporte local... ...con el tercer tiempo y tras ese espacio... ...el homenaje que recibió un vecino de la localidad, Cristóbal Benítez. Ya saben que tienen más información en nuestra página web... ...y también en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!